En esta parte de aquí, esta zona de aquí, la vamos a recubrir de barro, ¿vale? ¿Cómo? Bien, como esta pieza no se va a cocer, ¿vale? Nosotros podemos trabajar con grandes pegotes de barro. De hecho, yo voy a trabajar con grandes pegotes de barro, ¿vale? Esta pieza, para que no se moviera, necesitaría otra puntilla más. Importante, una pieza que yo quiera cocer en barro, nosotros ahora vamos a modelar con trozos de barro grandes, ¿vale? Grandes pegotes, ¿vale? Sin apelmazarlos mucho, ¿vale? Pero eso no se debe de hacer cuando vamos a hacer un barro, vamos a hacer una escultura en barro que vamos a cocer. ¿Por qué? Porque si yo coloco un trozo de barro con otro, así simplemente, ahí dentro, en la intersección de los dos trozos de barro se ha quedado aire, no está bien aplastado, con lo cual está creando burbujas de aire en el interior que cuando se llevan al horno, el aire se empieza a calentar, quiere salir, ¡clac!, y se rompe la pieza. Eso es lo que hacen, que se rompan las piezas de barro en el horno. Con lo cual, si vais a hacer una pieza para cocer, el barro lo tenéis que poner muy compacto, como si fuera uno, ¿vale? Como si fuera uno y no haya grietas ni fisuras en el interior. Por fuera puede haber grietas, ¿vale? Pero no en el interior. Bien, yo ahora voy a hacer una especie de cama, ¿eh? De base, con barro. Y lo que estoy cogiendo son trozos grandes, ¿vale? Me ayudo de este trozo de madera, para que salga, ¿vale? Cojará más barro. Lo cojo cogiendo más barro, ¿vale? Y lo que estoy construyendo es una base con una especie de teana para la escultura, ¿vale? De tal manera que ya la pieza se va a quedar totalmente fuerte, lo que es la estructura, ¿vale? Y ya empezamos a moler. Fijaros. Ya esto ha puesto ahí el barro, ¿lo veis? Es que claro, como es negro, la bolsa es negra. No sé si lo apreciáis bien, ¿veis? Barro. Además, al darle golpes con la madera, ha creado texturas, ¿vale? Estas texturas que se observan ahí, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a moderar lo que es la pieza en sí. ¿Qué hace eso? Pues se hace haciendo churritos que vamos a ir colocando, pero a la vez sin perder también la anatomía de la figura Marte, ¿vale? Bien, mirad. Aquí harían los gemelos la parte trasera de la pieza. Aquí haría el pie. Lo voy a poner en este lado. ¿Se levanta con la mano? ¿Quieres decir algo? ¿Veis la pieza, verdad? ¿Me escucháis, no? La pierna de apoyo, la pierna trasera. Y la parte delantera. ¿Vale? Perfil derecho, izquierdo, dependiendo de cómo se mire. Esta pieza tiene que ir un poco más atrás. A ver, que no se caiga. Voy a empezar un poco a dibujar con este palillo. Voy situando por donde iría la columna. Los glúteos los voy dibujando hacia aquí, que van a venir las rodillas en la parte delantera. Estos otros glúteos que van a venir por aquí. ¿Vale? Incluso el movimiento de lo que sería la escápula. ¿Vale? Y eso me va a ir ayudando a construir los volúmenes. Por ejemplo, yo sé que aquí tengo que poner todavía mucho más barro. Es un poco difícil el modelar con una mano y con la otra vuelta, pero bueno. Jesús, ¿tú también estás modelando? Sí, ¿no? Ahora nos vas a enseñar lo tuyo. Mirad, yo ya con el palillo de modelar voy dándole la forma. Esta parte que es curva me sirve para hacer esta curva igual en esta. ¿Vale? En los glúteos exactamente igual. Voy moviendo el barro y voy modelándolo para ir construyendo la forma. ¿Veis? ¿Vale? La parte del perfil, aquí igual en esta pierna, ¿no? Con el palillo se debe modelar. Situo el pie. ¿Veis? Como voy dibujando el pie. Aquí. El talón, aquí. ¿Veis? El pie debe de ir un poquito más grande. Aquí. Aquí va a ir un maleolo. El maleolo externo del tobillo. Ahí. Aquí estaría. ¿Lo veis? Aquí vienen dos gemelos. Los gemelos. Así que me falta aquí volumen. Así que me falta aquí volumen. Así que estoy moderando con una mano. Pero veis como en un planito de cómo se va construyendo el tobillo. La planta aquí, si todo en el suelo, junto con el suelo, aquí los gemelos. ¿Vale? Y poco a poco voy así construyendo. Me voy ahora a la parte frontal y de nuevo con el palillo me voy ayudando. ¿Vale? ORY